Somos miles de personas. Somos muchas las que trabajamos a diario para que esta sociedad avance. Esa misma gente es el alma de EH Bildu. Mujeres y hombres que dan un paso adelante para que las cosas mejoren en la calle, en el parque, en el trabajo, en casa. Personas dando lo mejor de sí mismas. Queremos poner al servicio de la gente nuestras capacidades, conocimientos y dedicación. Llega un nuevo tiempo. Contigo construimos sociedad. Gracias.